¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por parte de las autoridades de este lugar nos piden el favor que los amigos se vayan pasando poquito a poquito para no alterar el orden así es que vamos a pedir su convención, jóvenes vamos a tratar de llevar a 10 tres más y sin confeder a ninguna banda así es que vamos a continuar de esta manera escucha los tambores escucha cómo empiezan la gente de sonido calario la gente de fiesta guerrero de suerte vamos a la pista camaraderos estamos iniciando de esta manera se llama la cumbia del piropo escucha tu pasión escucha las boncaditas para Lurie Echoni vamos a un Juan Edo vamos a un grupo decente vamos a empezar a bailar vamos a empezar a bailar vamos a empezar a bailar esta noche muchas superiores ¡Mira qué bonito va el año que es! ¡Deben ese ánimo! ¡Deben ese ánimo! ¡Vamos a empezar a bailar! ¡Lévena, llévena, llévena! ¡Esta noche! ¡Bella dos presentes! ¡Para mi compadre! ¡Colingua! 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 ¡Algirón! ¡Guanito! ¡Ahora la gente de sin caja! ¡Colingua! 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 ¡Tambores! ¡Vaya que no hay que hacer! ¡Solingua! ¡Colingua! ¡Estoy porcar el mario ahora contigo! ¿No? ¡Decínelo el baño y les salió! En este lugar llegué. Con proceso de salud de la villa. A organización Chivas y sonadas dudas de fallar. Estaban, ¿eh? Ya se extrañaban. Para sal, los hermitres salikas Pecesitas, lujitas, pequeña, ay, qué procesitas, para salida se encarguen a bodas. ¡Un abrazo, chicos de noche! ¿Qué compones? ¡Vamos al Yuuki! y toda la presa de saludos todos los callejeros de Plata bienvenidos 152 y 13 ya llegamos otra vez la Quintepé la Guizzo Fantasma van a dar mi récord y la Reyes de la Tornau y el nombre es y el nombre es la Inquieta ¿dónde está la Inquieta? y el nombre es la Inquieta y el nombre es la Inquieta todos ellos como siempre a Missy House y a ver sus amnacos que se escucha de Coraza esta amnacos ya viene el destino afuera son las un 13 y aunque yo sin más de su bello chingando y de perigo todos ellos contigo van a dar de gracia el famoso borracho es el típico mañito con la mente de la 1-1-6 al padre mero para negros mi compadre carácter es el típico mañito es el típico mañito es el típico mañito bueno pues hasta tarde nada más hasta acá nada más hoy saludo a todos los hombres a todos los pelones y jóvenes vamos a continuar y vamos a decirles que esta noche vamos a tratar de que la fiesta se vaya en paz poquito a poquito estamos hablando a todos los jóvenes y naturalmente a los señores que nos acompañan y y y y y y y y